Bien amigos, estamos ahora en la colonia San Juan, muy cerca de la salida de San Miguel hacia San Salvador por la carretera Panamericana. Cerca también de donde se ha construido la nueva maxidespensa. Les muestro esa propiedad, es una propiedad de esquina, es prácticamente casi como un apartamento. Pero para una familia pequeña o personas que de repente solo quieran venir al país y hacer un par de días, es una muy buena opción. Así se ve la calle para abajo. Así como pueden observar. Esas son las casas que están aquí alrededor. Por ejemplo, hay casas de dos niveles, allá abajo pasa una quebradita. Y esta parte es lo que estamos, esta casa es lo que está al frente de la propiedad. Bien, luego les voy a mostrar un poco hasta la salida para que se ubiquen. Aquí por ejemplo, la casa tiene aproximadamente 8 metros de frente, como por 14 metros de fondo. Así es el frente, tiene estas vergas. Aquí podemos observar. Y acá prácticamente tenemos la sala. Esto por ejemplo es como un jardincito exterior. Ahí ustedes pueden observarlo. Esta es la puerta que tiene. Esta es la puerta, por ejemplo. La sala, como se lo decía, es una sala bastante amplia, en donde ustedes también pueden hacer otra habitación, porque la casa solo tiene ahora mismo una habitación. Bien, acá, por ejemplo, como les digo, es la sala. Las paredes se ven que son bastante buenas. Si observan acá, son de bloque bastante grueso, bloque 15. Y está también encielada. Ahí la pueden observar. Tiene el piso de cerámica. Saliendo de la sala, nos encontramos con la cochera. Este es el área de cochera, que también tiene cerámica antideslizante. Y también está encielada. Ahí podemos observar. Y esta área de acá es la área que ellos han dejado para cocina y comedor. Pero, como se lo decía, aquí, pues, usted puede ingeniárselas como para que esto se convierta también en otra habitación, si la necesitaran. O incluso hacer un segundo nivel aquí, por ejemplo. Y en ese segundo nivel construir más habitaciones. O sea, la casa está para que se le puedan hacer varias modificaciones. Y la habitación que tiene acá es esta. Que la habitación también la dejaron bastante grande. Esta habitación ustedes la pudieran convertir incluso en dos, si quisieran. Ahí está. O, como les digo, pues, hacer más habitaciones en un segundo nivel. O convertir esta parte de acá en habitaciones. Aquí salimos también otra vez al área de la cochera y la cocina. Y tiene ese pequeño patio atrás donde está el área de lavandería. Este es el área de lavandería. Y aquí están también los sanitarios. Bueno, el sanitario y la ducha. Ahí está. Este es el área de la ducha. Ahí lo podemos ver. Y este es el área del sanitario. Bien, amigos, esta es la casa. Y ahora les voy a mostrar su ubicación. Bien, esa es la zona de la otra calle que abarca la casa. Como se los digo, es una casa de esquina. Aquí, por ejemplo, estamos viendo. Esta es la casa. A un costado. Ahí tiene como una cerita también atrás. Ahí lo podemos observar. Y desde la casa, como se los digo, nos vamos a ir hasta donde está la nueva maxi-despensa. Bien. Acá salimos. Así se ve toda la zona. Así se ve toda la zona. Aquí podemos observar las casas que están alrededor. Algo que también cabe destacar, que la casa, esa calle, es la calle principal de la Polonia. Y como se nos decía, aquí cerquita ya está la salida hacia San Salvador. Y también está la nueva maxi-despensa que han hecho. Creo que son desde la casa hasta acá, quizás unos dos minutos en vehículos. En vehículos o menos. Quizás como un minuto y medio. Bueno, observen. Desde acá comienza ya la maxi-despensa. Eso significa que sea a pie, se puede venir a hacer sus compras. Esta es como una versión de Walmart. Menor escala. Pero acá está. Como se los digo, esta es la nueva maxi-despensa. Y aquí ya salimos nosotros a la carretera Panamericana. Hacia la derecha va para San Salvador. Y hacia la izquierda, que es donde nosotros vamos a ahorrar. Ya vamos para el centro de San Miguel. Aquí por ejemplo, ya hay muchos comercios. Hay ventas de repuestos. Hay gasolineras. Hay restaurantes. Farmacias. Bueno, hay de todo aquí cerquita. Así que amigos, esa es la casa. Estoy para servirles cualquier información con el mayor de los gustos. Gracias. 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 Gracias.